Hola chicos, un nuevo video Hoy tenemos el episodio numero 2 Demon's Manager de Valencia En estos días he estado docente en Youtube Porque como escucha mi voz Estoy enfermo de la garganta Y pues aquí estoy Tratando de hacer videos En este video encontraré los partidos de Sevilla, contra Chelsea Sobre el Tiquito de Lubao, contra las Palmas Y contra la Poel Como veis, muchos también se quedan con las ganas En que yo iba Voy en cuarto lugar Abajo de Madrid y de Barça Y de Guardiola, Benzema Y ahora si vamos con El primer partido A ver si vamonos Valencia contra Sevilla, partido numero 5 De la Liga Santander Ya vamos a comenzar A la madre Valencia Escudo le manda el centro Portera Neto la tiene Neto Despeja Neto Se va Bacuaghi Va de abajo Bacuaghi Bacuaghi se va Carlos Soler Soler Carlos 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 Goal De Valencia Vamos 1-0 Valencia y sobre Sevilla En un contra golpe de Valencia Carlos Soler La pega de ese fue de allá recolocada A la esquina Valencia 1-0 Valencia 1-0 Valencia vs Chelsea Partido 2 de la UEFA Champions League Chelsea Que todo es a Courtois en el Chelsea Por que Salón Se da Bielbis Bacuaghi Cantén Pedro Morata En un partidazo en el Mestalla Vácao 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 battsuaghi battsuaghi manda al centro marcos que va a ser gol gol de valencia gol de rodrigo valencia 2 chelsea 0 en un jugador de valencia battsuaghi tiene gol de asistencia valencia ya está ganando está pegado del chelsea atletico de viva versus valencia por su número 6 de la liga santander marcos para vengan battsuaghi 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 carlos 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 pégale carlos al lado de la portería de quepa y abrieta quepa la baja con obvia con obvia para rodrigo lo digo para dan y parejo está animado el centro cabeza de valencia sí señor valencia 1 atlético de viva de 0 en un centro de dan y parejo pasado y el portero se lleva a uno por cero a uniar uniar a duris a duris sus a eta sus a eta no sus a eta no no empate de atlético de vivao gol sus a eta empate de partido atlético de vivao 1 valencia 1 no nos quedan de neto pero el rebote le queda a él y anota el empate valencia versus las palmas partido número 7 de la liga de santander alizar artires ocupado batuagi 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 y que me voy batuagi 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 sin pedo rodrigo 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 valencia penada de simon simon la toma rodrigo rodrigo mando al centro cabezazo gol goooooooon de valencia cabezazo de dan y parejo va a poner una por cero tasa y centro de rodrigo VALENCIA DUNA, LAS VALENCIA APOEL, FENSUS VALENCIA, PARTIDO NUMERO 3, LA HUEPA CHAMPION LIK, ES EL IMPORTANT PARTIDO DE ESTE VIDEO SHHHHH! Para Paulos, Paulos a Vinicius, Ilicio la pierde, Vinicius, Sasske, va a dar la... Sasske, lo vanda con el equipo, da po' él Paulos, busca Vinicius, no pudo, Vinicius, está viendo Rodrigo, Rodrigo, le está ganando Rodrigo, se quita uno VALENCIA, PORTELLAZOS, VALENCIA, VALENCIA, VALENCIA 1, APOEL 0, EN UNA JUGA DONDE, Rodrigo, se quita el tiro VALENCIA, SANTOS II FALTA DE VALENCIA VALENCIA TARGETA ROJA PAGA BAYLA TARGETA ROJA PAGA stair TARGETA ROJA PAGA SUBSCRIBE Molovis VALENCIA Se acabó el partido Valencia 1 Poder 0 2 Se ha seleccionado Aquí chicos, aquí ya está quedado acá Empieza el número 2 De Mono Mano de Valencia Te saludo, 355 Recuerda Torrio, cuando junte 5 Se los voy a soldar Hasta la próxima, adiós Adiós